Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. Shabbat Shalom, Send Bet Shalom. Buen sábado, habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Triudad de Judá. Bienvenidos a nuestro canal en YouTube, LJ Society Issachar y LJ Society Español. Ahora continuamos, como lo mencionamos, el Shabbat, sábado, abril 8, 2017. Son las 12 con 11 minutos a.m. Ahora estamos en este tiempo estudiando la porción de Shabbat número 25, la cual es titulada en el hebreo Tzav y en el Amhárico, etíope, es decir, en el Amarña, es titulada Izzachel. Y pues más importante para nosotros en español, titulada Manda. Ahora debemos hacer, debemos mencionar respecto a esta palabra Manda. Manda, veamos aquí, inicia el estudio en el libro de Levítico, capítulo 6, versículo 8, más la palabra Manda, se encuentra en el versículo 9, donde dice, Manda a Aarón y a sus hijos diciendo, Esta es la ley del holocausto. Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana y el fuego del altar arderá en él. A ver, el fuego del altar arderá en él. Bueno, acerca de la palabra Manda, el decir Manda, tiene conectado, esta palabra tiene conectada a ella el responder. Así es que no podemos decir que Manda puede ser recibido sin cumplir con la instrucción. A ver, ¿cómo poder explicarlo? Si yo le digo a un muchacho que saque la basura hacia el canasto, hacia afuera, y le pregunto al pasar el tiempo y yo ver que no respondió a la instrucción, al mandamiento, y yo le hago la pregunta, ¿qué no me escuchaste cuando te mandé a hacer esto? Y el joven me dice, si escuché, yo hago la pregunta, ¿cómo pudiste haber escuchado si la basura se encuentra en el mismo estado en el cual se encontraba el momento que te pedí o te mandé retirarla de este lugar y llevarla hacia afuera, hacia su lugar apropiado? Entonces, el mandar no puede ser recibido sin un responder positivo, es decir, un cumplir con la instrucción, con la orden, con la manda, con lo que se manda de uno. Ahora, un buen ejemplo de esto lo encontramos en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, y vamos a poder, en el capítulo 8, versículo 5, vamos a poder ver esta palabra, sab, izachew, manda, en su aspecto o contexto, más bien dicho, en su contexto apropiado. Es una palabra que diríamos nosotros que es relacionada al ejército militario, o a eso lo que pertenece a un ejército, es decir, donde hay rancos, donde hay niveles, y cuando se lleva a cabo una orden, una manda, un mando, cuando uno es mandado a hacer algo, es absolutamente seguro por lo regular. Claro que hay excepciones, no dudamos de eso, pero solamente establece la excepción que la regla, por lo general, es aplicada y reina sobre la acción. Así es de que si un comandante manda a uno de sus soldados a llevar a cabo un trabajo, a ejercer cierta cosa, cierta instrucción, es por lo regular asegurado que se va a cumplir el mandamiento. Y encontramos incluso que Jesús Cristo hace referencia a la fe de uno, quien es con potestad sobre ciertos soldados, siendo un centurión romano. Bueno, dice, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi coso yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Entonces, pues, nos vamos a, bueno, lo vamos a leer versículo por versículo. Bueno, el 7 dice, y Jesús, y Yeshua le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará, porque también yo soy hombre bajo de potestad y tengo bajo de mis soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Y oyendo Yeshua, Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado fe tanta. Así es que, utilizando estos versículos, este ejemplo podemos poner la palabra Tzav en un contexto más apropiado y entender que el mandar, en este caso, utilizando la palabra Tzav de la raíz Tzavba, requiere obedecer. Entonces, a ver, habiendo dicho eso, nos viene a mente que podemos incluso utilizar el nombre de Jehová Nuestro Dios cuando he referido a Él como Jehová Sabaot. Es decir, Él es quien es Sabaot, Señor de los Ejércitos. De hecho, no sé si en el español las escrituras lo traduzcan con esa palabra Sabaot o si dice Señor de los Ejércitos, de cualquier forma se entiende lo que intentamos traer al frente en el hecho que Tzavbaot, no estoy completamente seguro, pero basándonos al sonido, siquiera podemos ver que hay relación entre Tzav, Manda, Tzava y Tzavbaot. Es decir, el Señor del Mandamiento, podríamos decir, puedo estar completamente equivocado, pero sé que no lo estoy. Hay relación, aunque no preparamos nada como para verificar eso o al menos sostener ese clamo, pero está implicado, se implica en el hecho que Señor de los Ejércitos es Señor porque tiene potencia o potestad sobre soldados y su palabra es mandamiento, es ley y se cumple. Entonces, Él es Señor de aquellos ejércitos que se reúnen a Él y obedecen su instrucción. Habiendo dicho todo eso, vamos a utilizar aquí este aparato que es el primero de estos tipos que hemos nosotros tenido y pues nos funciona. Vamos a ver si podemos hacer uso de Él y podemos ver, aunque si no es muy claro, pues no hay tanta importancia. Lo intentamos. Aquí encontramos la palabra Tzavba. El hebreo se lee del lado derecho a la izquierda y tenemos aquí Tzavba. Ahora, si oprimimos el botón, nos va a llevar a lo que es la significancia y pues podemos ver el mandar, el dar cargo, el dar instrucciones o órdenes, el establecer una carga. Ahora, a ver, veamos aquí, incluso dice, vamos a ver, el constituir, el apuntar, el cualquier cosa o una cosa o el instituir una cosa sobre otra. De hecho, eso nos da buen punto de referencia porque se refiere en este caso a las instrucciones que se están dando en esta sección de estudio de Torah, al menos el que corresponde al libro de Levítico. Las instrucciones no son necesariamente para todo el pueblo, pero son precisamente más para el sacerdocio. Es decir, Aarón y sus hijos. Entonces, el significado aquí pues nos ayuda a entender la palabra Tzavba, Tzav con más exactitud en la aproximación de lo que se intenta expresar, o al menos lo más cerca posible a la intención significante o significada más original o más correcta. No sé si me explico, pero pues al menos intentamos el dar órdenes, el delegar, a ver, el ser mandado. Y bueno, pues al menos tenemos, no sé que tanto haya funcionado el aparato, pero pues algo hace. Ahora, habiendo dicho todo eso, nos gustaría continuar. La verdad, son tantas cosas que quisiera mostrar al frente, así es que nomás vamos a seguir las notas que tenemos en nuestra libreta. Y ahora que tenemos la oportunidad, pues podemos demostrar cómo, pues sí hacemos lo posible para llevar a cabo nuestros apuntes. Y pues hacer lo que se puede como para avanzar en nuestras vidas y este progreso. Ahora, de hecho, progreso, avance, elevar, subir, es un tema muy fuertemente incluido en este estudio porque el primer mandamiento que se nos da es acerca del holocausto. Vemos aquí, con exactitud, se dice, libro de Levítico, capítulo 6, versículo 9, dice, Manda a Arón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto. El holocausto porque se quema. De hecho, en el hebreo no dice necesariamente que se quema, aunque sí hay referencia al fuego, pero cuando dice holocausto que se quema, en el inglés la traducción es algo por el sentido de ofrenda de fuego, holocausto, de fuego, que se quema, holocausto porque se quema. No necesariamente dice en el hebreo una palabra para decir holocausto o ofrenda y otra para significar fuego o quema, se quema. En realidad dice Allah y Allah, Allah y Allah, o sea, es una elevación de elevación. Se podría decir que una ofrenda o un sacrificio, es que no dice sacrificio y no dice ofrenda, pero, o sea, elevar, elevando, quizás sea la forma más clara que podríamos nosotros presentar en este momento. Yo lo traducir algo por el sentido de cuando asciendes o te levantes levantándote, o cuando crezcas creciendo, cuando subas subiendo, cuando eleves elevando, cuando adelantes adelantando, cuando haga progreso, cuando quieras subir. Y esto es en referencia que el hecho que la ofrenda esta de elevación, elevando, es consumida por completo por fuego y quedan las cenizas, las cenizas se ponen a un lado del altar en donde se ofreció, y esto nos da la sensación de elevar, porque se consume el material o la carne y todo lo físico, se consume y ascienden o se eleva el humo, el humo representando, pues podemos decir nosotros, lo espiritual, el aspecto espiritual, y como asciende hacia arriba. Y entonces, las cenizas se puede interpretar como lo que sobrevive, nosotros viniendo del polvo, regresando al polvo, pero pues la grosura, la grasa, la gordura, lo bueno, las cenizas pues que quedan, se puede representar como lo bueno que queda. Entonces, habiendo sido refinado por el fuego, entonces la ofrenda se eleva, elevando como el humo, y pues queda el polvo al que regresamos, quien ofrece el sacrificio de la elevación, es decir, un sacerdote se lleva, bueno, se lleva las cenizas con él afuera a un lugar limpio, pero antes de eso se retira sus vestimientos o se quita la ropa, y entonces se pone ropa nueva y sale con las cenizas a un lugar fuera del, creo que del tabernáculo, a un lugar limpio. De hecho, vamos a leer poquito más para poner todo eso en la forma que está escrito. Dice el sacerdote, se pondrá su vestimiento de lino, y se vestirá pañetes de lino sobre su carne, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y pondrálas junto al altar. Después se desnudará de sus vestimientos o vestimientas, y se pondrá otras vestiduras, y sacará las cenizas fuera del real al lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará sobre él el holocausto, y quemará sobre él los cebos de las paces. El fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. Ahora, o sea, ni queríamos irnos en esta dirección, pero como ya iniciamos la plática, pues no queda de otra. ¿Dónde empezar todo esto? Aquí vamos a conectar todos los puntos que nosotros presentamos como los temas principales, o los puntos de objetivo que tenemos para esta comunicación, en relación a este estudio Tzav, Manda, y Zacho. Empecemos con el hecho de que, vamos a ver, no queremos incluirlo, la conexión con la reina de Shiva en este momento, el cambio, es como una renovación, o sea, es ser consumido por el fuego, y entonces vemos que lo que se ofrece es consumido, y quedan las cenizas, y el quien las lleva hacia afuera del real, a un lugar limpio, él incluso hace un cambio de vestiduras. Entonces vemos que hay una renovación, vemos que donde es limpio, se convierte en un lugar no limpio, y es necesario remover lo que quedó, las cenizas, y después de desnudarse el sacerdote, y hacer el cambio de vestiduras, estando el vestido con ropa limpia, después de hacer, pues el entregar el holocausto, de manera de fuego, o a través del fuego, o ser consumido por el fuego, sale del real a un lugar limpio, y lo primero que dijimos que no íbamos a hacer, lo vamos a hacer. En otras palabras, viene la reina de Shiva con un, con querer elevarse, elevándose, es decir, levantarse, levantándose, interesada en la fama del nombre de Jehová, el cual Salomón tiene por reputación, se dice que Salomón sabe de este Dios único, solo y todopoderoso, y la reina de Shiva va con su pasión, su arder, su fuego, su deseo de saber más acerca de este nombre de un Dios, un solo Dios todopoderoso, y va hacia él, quien se dice tener la sabiduría de este nombre, y entonces hace, hace mucho y todavía más para, para aprender sobre esta fama de Salomón en respecto al nombre de Jehová, nuestro Dios. Este, este fuego que fue encendido dentro de ella, la reina Maqueda, fue suficiente para que ella hiciera todo lo posible para acercarse, ascendiendo o elevándose, aprendiendo, progresando y adelantando su vida para obtener esto que desea, un fuego que vale la pena ser llamado la causa del ser, el nombre de Jehová, él quien es, quien él es, el que es. Ahora, vemos la relación, pues, y, y que sucede al, al encontrarse con Salomón, Salomón le entrega a ella todo lo que desea que está en su corazón, por lo que arde, por lo que, la calentura que ella, que ella tenía hacia esta, esta pasión, se entrega a ella, dedicándose al obtenerlo y lo recibe, y entonces vemos el intercambio de potencia en que, yendo a un lugar limpio, es consumida en su pasión, hay un, hay un cambio de vestiduras y sale ella sale ella con su, con su ofrenda y siendo renovada con un nuevo espíritu sale ella a un lugar limpio, siendo que Jerusalén, eh, pues, lejos de, de serlo, al contrario, la historia testifica a, a, la mala fama que tiene, bueno, tiene buena fama Jerusalén, pero equivocadamente, pero, en realidad, debemos reconocer que, pues, ahí es donde han crucificado a nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, ahí es donde han sentenciado a los profetas a muerte, ahí es donde tanto mal, tanta guerra, tanta locura se ha llevado a cabo, entonces, pues, no es lugar limpio, siéndole infiel a, a él quien la, quien la alimentó, por cual razón, pues, se apagó la vela y terminan en oscuridad, más ese fuego no se debe de, pues, apagar, sigue quemando continuamente, como da la instrucción aquí. Otra cosa que podemos, pues, mencionar respecto a todo esto es el hecho que no hay en las escrituras, no se escribe o no se encuentra escrito acerca de un holocausto perfecto que después de, o no necesariamente un holocausto, pero una ofrenda o una, un sacrificio no está escrito en las escrituras acerca de un sacrificio que después de entregarlo o hacerlo corrige todo y jamás hay necesidad de, de, pues, preocuparse por los errores que uno comete o por los pecados que uno lleva a cabo. Es decir, con frecuencia escuchamos el hecho que Jesús Cristo y Jesús Cristo y Yeshua HaMashiach murió por nuestros pecados, se entregó como, como, como el sacrificio ultimado o el ultimado sacrificio y ya no hay necesidad de, de sacrificarse uno. Es cierto, pero a la vez no lo es porque no es tan sencillo como decirlo o ponerlo en, en tales palabras. Se requiere más, el fuego no debe de ser apagado jamás, debe de, la llama debe de ser encendida para siempre, sin fin, de la noche a la mañana, continuamente. Los sacrificios continúan llegando, incluso después de haber entregado como el ultimado sacrificio, el hijo de Jehová, Dios, es decir, Benja, Elohim, Haim, el hijo de Dios viviente, sin embargo, después de haberse entregado, el sacrificio no, no finaliza. Lo que sucede es de que su vida ejemplar se convierte en el fuego, la pasión que nos motiva a nosotros para continuar haciéndolo de un, es decir, referencia al sacrificio, de hacerlo de una forma viviente, transferir la potencia de algo que produce muerte y que no beneficia por mucho y transferir o transformar ese acto en una forma viviente y aplicarla en nuestras vidas de tal manera que moremos diarios sustituyendo el sacrificio en forma de animal y sacrificando nuestras costumbres y deseos animalísticos y todo lo que incluye ese pensamiento consumirlo con el fuego que es la pasión que es él él es el intermedio que nos que nos motiva al querer hacer ese cambio y entonces entregarnos como sacrificios voluntariamente para elevar la vida para elevar el progreso de nuestra gente y de nuestras casas personales y todos todos quienes nos rodean es decir afectar la esfera de influencia sobre la cual tenemos cargo o tenemos responsabilidad es decir todo lo que se aproxima a nosotros que nosotros somos capaces de influenciar o dar influencia eso es lo que afectamos con el hacer con el obedecer este mandamiento que se nos que se nos pues expresa tan tan bonitamente en las escrituras ahora el fuego no se apaga permanece y diario nos devotamos al hacer lo máximo nuestros esfuerzos humanos para aproximarnos lo más posible lo más cerca es posible al buen ejemplo que ha establecido Jesús Cristo incluso nos lo recuerda su majestad y como él hizo nosotros debemos hacer si es que seguimos a él quien decimos seguir y él es quien nosotros decimos ser al cabo si lo es ha sido y siempre será y de esta manera podemos demostrarlo ofreciéndonos a ese a ese cambio de la muerte a obedecer con primeramente pues vivir el proceso del arrepentimiento pero entonces traer al frente frutos dignos de esa palabra arrepentir y hacer un cambio de en la mente sincero y que nuestras acciones al pasar del tiempo demuestren que que en verdad hemos hecho ese cambio y se ha se ha llevado a cabo esta esta ofrenda de holocausto por fuego consumidos en la pasión que que no muere que es constante ahora que más podemos decir esto es lo que nos hace como hombres más altos que los cielos más más grandes que los ángeles más fuertes que o sea con más potencial con más habilidad capacidad que cualquier otra cualquier otra cosa creada dentro de la dentro de la creación la el hecho que nosotros podemos cometer errores nos abre a la oportunidad de hacer el cambio de hacer rectitud o más bien de hacer reparación modificación transformación de hacer mejoraciones no sé si es palabra pero se entiende lo que intento decir corregir hacer corrección nadie no es perfecto nadie no ha obedecido la palabra la instrucción de Jehová nuestro Dios de Yahweh Elohim pero está en nosotros como individuos hacer la corrección y es lo que nos hace más grande de lo que jamás podemos ser y hemos sido la corrección nos abre las puertas al mejoramiento mejorando elevando progresando avanzando sin fin ahora se recomienda que seamos obedientes a la palabra sin tener que sufrir un sacrificio de experiencia pero pues que lleva a la muerte y entonces nos entregamos voluntariamente a consumir ese aspecto de nosotros que nos ha llevado al error a la equivocación y pues entonces pasar por todo ese sistema pues se puede evitar si solamente fuéramos fieles al